Son, los mejores para el reventor Los mecánicos ardientes son, migadores de corazón Vamos, vamos señorita, no se venga a engañar Porque yo en un momentito le arreglo en cigüeña Tenga a punto que señora que ya no te está peleando Sobre, sobre ¿Por qué batallar contigo, gallo? ¿Por qué llegas tarde otra vez? Pues es que pensé que era domingo, dije pues el domingo no se jala ¿Cuál domingo, hombre? Ponte a chambear, hombre Que no estoy batallando con el alternador ¿Qué hay que hacer? Échale aire a las llantas porque ese carro ya lo vamos a entregar Ya nomás la lavada y queda Ahí va el aire, ahí va el aire, a las llantas ¿Qué estás haciendo, gallo? ¿Cómo te atreves a echarle? Mira, compadre ¿Qué, qué, qué? Mira, mi gallo Mira esa morrita Ay, papá Y pensar que ese tipo de morras antes andaban atrás de mí Ay, 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 antes Me correteaba ¿Y por qué ya no o qué? No, porque antes le robaba las bolsas Me metían unas santas Corretea Los mejores para el revés